A los senores es el que tiene que ganar, para que este sueño sea la realidad. Si de la cabeza, jugaré sin veras, es la discusión, la libertad es la discusión. Es tal vez como ver, como la vez primera, y queriendo atravesar, cruces de mil barreras, la montaña roja sangra por mí, un camión al río de mis venas, la profundidad que se elevó, llevará de mí lo que quiere, las de las tumbas. Yo pronto me olvide hacer, hacia un cielo de estrellas, y un trueno con tu voz, roja pintó la arena. Abrazado fuerte a mí donde voy, allá donde ya no hay fronteras, la profundidad que se elevó, llevará de mí lo que quedará, hacia las cumbres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!